¿Van a deciros el sexo del bebé? No, lo hemos hablado y no queremos saberlo. Lo único que nos importa es que nazca feliz y sano. Sí, feliz, sano y guapo. E inteligente. Popular. Con aptitudes científicas. ¿Estáis hablando del mismo bebé? ¡Eh! ¿Habéis empezado a pensar nombres? ¡Uy, sí! Tengo un montón de ideas. ¿En serio? Yo también. ¡Yo también! ¿De verdad? Si es niña, Phoebe. Y si es niño, Fibo. No está mal. Aunque no estaría de más tener otro de reserva. A ver, Reis, ¿tú cuáles habías pensado? Vale. He pensado que si es niña, ¿qué tal? Sandrine. Es francés. Es un nombre muy bonito para un disolvente industrial. Bueno, a ver, ¿tú cuáles tienes? El mío es de niño. Es poco común, pero... Darwin. Dios, matarán a palos a nuestro hijo en el patio del cole. Sí, lo hará Sandrine. Solo dices eso porque no acepto tu nombre. De verdad, de verdad que no. ¿Y si cada uno tiene derecho a cinco vetos? Vale, me parece justo. Sí, aunque no creo que los necesites. A ver, ¿qué te parece... Lluvia. Beto. ¿Por qué? ¿Lluvia? Hola, ¿qué tal? Me llamo Lluvia. Tengo mi propio horno y mi vestido está hecho de trigo. ¡La conozco! Me vendió jabón en un concierto de los Grateful Dead. Muy bien. ¿Qué tal si es niño? Thatcher. Ross, ¿por qué odias a nuestro hijo? Venga, tu turno. Vale. James. Oh. Pero solo si es niña. Oh, Beto. ¿Qué tal Ruth? Me gusta Ruth. ¿Qué tal Ruth? Ah, es que vamos a tener un bebé de 89 años. ¿Qué tal Dayton? Beto. Stuart. Beto. Sawyer. Beto. Helen. Beto. ¿Soy yo o es que Beto empieza a sonar de fábula?